Muy bien, miren, para los que estuvieron viniendo a los satsangs durante todo este año, recuerdan entonces que vimos una serie de pláticas que podrían llevar como título el ciclo de las existencias continuas en el ser humano, lógico, el ciclo de las existencias continuas y la forma para liberarse de él, es decir, para ascender a los reinos espirituales y finalmente de regreso al reino divino. Entonces se habló de ese ciclo, se habló y se dijo que había tres llaves, que debían de concebir un poco al ser humano, esto nada más es un repaso de cinco minutos y luego vamos a lo que viene, pero podríamos concebir al ser humano como si estuviera y hubiera nacido en una prisión, pero no de alta seguridad, sino una prisión enorme donde hay vida familiar y trabajo y hay actividades, pero que al nacer no sabe que está ahí, ya vieron, entonces no puede salir, entonces el ser humano originalmente no sabe que está en esta situación, en este ciclo de las existencias continuas, entonces no puede hacer nada, vive en esa especie de prisión, pero grande, donde hay vida de trabajo familiar, hay encuentros religiosos, hay deportes, ya hay de todo, ya hay trabajo y ahí nacen los niños nuevos, pues ahí están los papás y entonces sigue, sigue la mata dando y entonces ahí es como va, ustedes podrían concebir un poco el ciclo de las existencias continuas, luego resulta entonces que algunos cuantos empiezan a sospechar, empiezan a oler como que esto no huele muy bien, en el sentido de que es una vida que puede llegar a ser hermosa, pero final, final, finalmente no te libera de la ignorancia y el sufrimiento, no sabes bien quién eres y no te puedes liberar finalmente del sufrimiento, la vida es una mezcla de gracias gracias y desgracias, porque es un reino de dualidad, entienden, entonces si hay frío, tiene que haber calor, entonces como es un ciclo, como es un reino de dualidad, entonces si hay gracias, hay desgracias, y así es, puede no gustarte, pero así es, entonces si hay placer, porque me tocan y me acarician la piel, ahí mismo puede haber dolor, si me golpean la misma piel o me quemo de alguna manera o algo, entonces hay un momento en que el ser humano, aunque nazca en este mundo, empieza a buscar algo más, es algo que, un estado de mayor gracia, una liberación, y es así como empieza lo que nosotros entendemos como el sendero espiritual, primero es caminando, primero es buscador, buscador espiritual es un ser humano que empieza a buscar, pero no tiene un sendero, y como busca, pues se tiene que enterar de muchísimas cosas, ir con muchos maestros a lo mejor, o leer muchos libros, o platicar con muchas personas, y después de que ha buscado y buscado, finalmente, si tiene la bendición de encontrar el sendero, entonces lo toma y ya es un peregrino, antes era un buscador, ahora es un peregrino, el peregrino es el que camina, ya camina su sendero, ya bien, entonces es lo que explicábamos y decíamos, bueno, pero lo que resulta de todo esto, es que para salir de esta prisión, es una metáfora, entiende, nada más es para tener una idea, hace faltan tres llaves, y así se habló durante todos los meses, todos los satsangs que tuvimos en el 2018, y dijimos que las tres llaves eran, número uno, despertar la conciencia espiritual, número dos, entonces crear el cuerpo de luz, y número tres, conocer perfectamente bien la ley del karma, y utilizarla a favor, para ir en el camino de liberación, porque si utilizas, si tus actos que construyen tu karma, solo se relaciona con cosas y asuntos del mundo, entonces continuamente tienes que degustar lo creado, comprenden lo que esto quiere decir, vamos, un ejemplo sencillito y infantil, supongamos que un hombre toda la vida quiso ser rico, pero no fue rico, porque no se dieron las condiciones kármicas, etc., pero lo deseó, entonces al desearlo, generó muchos pensamientos y emociones, muchos, ya vieron, muchos actos mentales, es decir, pensamientos y emociones, verbales, al platicar del tema, de cómo iba a hacerle, y corporales, pues los que pudo hacer, pero vamos a suponer, nada más como un ejemplo, que no se logró ese, no se llegó a consumar el karma, entonces, como quien dice por ahí, se murió con las ganas, ¿si o no?, se quedó con las ganitas, así se quedó, pero entonces, la naturaleza no desperdicia nada, y no es un caos, es un cosmos, ¿entienden?, el nuestro es un cosmos, o cosmos es orden, no es un desorden, no es un desorden, ¿no?, no es que yo diga, voy a ir para Puebla en mi coche, y aparezca yo en Venezuela, eso no puede ser, tengo que, si agarro la ruta a Puebla, tengo que llegar a Puebla, vivimos en un cosmos, no vivimos en un caos, puede parecerlo, ante las personas, pero no lo es, en el, por detrás de todo, hay orden, entonces, todos estos deseos de este hombre, del ejemplo que estamos dando, que se quedó con las ganitas, pero generó un chorro de energía, comprenden, pero se muere, y entonces, ¿qué cree?, pues, se quedó con las ganas, entonces, se guarda, porque se llama karma acumulado, porque dicen, bueno, pues este, este hombre quería degustar la abundancia física, estoy hablando, ya algún día hablaré de otras abundancias en los reinos invisibles, pero la abundancia física, la quería degustar, o sea, quería ropas y viajes, joyas, todo lo que un hombre pudiera desear físicamente en el mundo, no lo logró, entonces, la naturaleza guarda el extracto, nada más, entonces, se queda el karma acumular, entonces, tarde o temprano, pero, ¿dónde tiene que reaparecer para degustar y vivir lo que deseaba, lo que creó con su mente que quería vivir?, tiene que ser en este rey, porque eran cosas del mundo exclusivamente, ¿si se entendió?, entonces, viene un proceso que llamamos renacimiento, y para, y a lo mejor esa oportunidad, nace con ciertas predisposiciones actuales, quiere decir, en Oriente, le llaman bazanas, o le llaman samskaras, bazana o samskara es una predisposición actual, entonces, un jovencito, en el caso que estoy dando en el ejemplo, pues, este muchachito, desde muy jovencito, ya le gusta el billete, y entonces, y entonces, está luchando, y dice, ¿ya entendieron?, porque trae los bazanas acumulados, la verdad es que hay acumulado muchísimo, ya me entienden, no vayan a pensar que todo lo que está acumulado se le da a la persona que viene al mundo, no sería, no se puede, no habría cuerpo que lo soportar, entonces, de alguna manera, es un poquito, tantito, de acuerdo a las nuevas condiciones kármicas de él, junto con las personas que va a renacer, y muchas cosas, pero en un, en un orden perfecto, en un verdadero cosmos, ¿ya vieron?, entonces, bueno, esto nada más para decir, que si la persona, sólo usa sus actos, para cosas y asuntos del mundo, el renacimiento, por eso es obligado, ¿ya vieron?, yo sé que parte de tus actos se tienen que centrar en el mundo, por supuesto, tienes que mantenerte a ti, a tu familia si la tienes, tienes que colaborar con la comunidad y el pueblo con el que vives, y con el que has evolucionado, ¿ves?, las, las chispas renacen y avanzan en forma de, a ver, no son, son camadas, las chispas, ¿ok?, parvadas, son las aves, manadas, son los mamíferos, pero en el caso de los seres humanos, se llama camadas, camarada, camadas, entonces, nacen en principados, donde han creado karma, si un principados como México es un principado, bueno, entonces, en diferentes países, ¿ya vieron?, con los que has creado lazos kármicos, es una cosa bien bonita, pero no falla nadita, pero bueno, nada más para terminar esto, decir que entonces, si la persona aprende que mis actos obligan un, no es un castigo, ¿entiendes?, porque ya lo dijimos la vez pasada, puede haber tesoros kármicos también, y puede haber lo que le llaman maldiciones kármicas, ¿no?, es lo que la gente entiende por, me cayó el karma, me cayó algo malo, pero hay tesoros kármicos, si naces en medio de una familia amorosa y bondadosa, que te ama y te protege y te cuida, ¿no?, y te provee de todo lo que necesitas para avanzar en la vida, pues eso es un hermoso y gran tesoro kármico, y así sucesivamente, bueno, entonces, pero, en relación a la cárcel de la que estoy hablando, entonces, la persona tiene que entender que esa ley no la puede violar, es una ley que opera cósmicamente, en toda la existencia opera, entonces, sólo la puedo usar, lo que no puedo borrar y quitar, lo tengo que usar, o lo uso mal, o lo uso bien, pero lo tengo que usar, ¿entiendes?, entonces, quiere decir que tus actos los empiezas a enfocar en tu interés, interés, empiezo a desear o anhelar las cosas espirituales y divinas, ese anhelo de cosas espirituales y divinas, no tangibles, como son las, la riqueza de la que yo hablaba hace ratito, no tangibles, sino, llamaríamos lo invisible, ¿ano?, y de ustedes, creo en lo visible y lo invisible, bueno, de lo invisible, anhelo algo que no puedo ver, pero que mi corazón me dice que está, entonces, ese deseo, o ese anhelo por las cosas espirituales y divinas, orienta mis acciones físicas, mentales, perdón, mentales, verbales y corporales, en ese sentido, entonces, ¿cómo empezarás a pensar y a leer temas de este tipo?, del tipo espiritual, de hombres que han venido al mundo y han explicado cómo salir de ese ciclo de existencias continuas, lo que llamamos avatares, entonces, ¿qué dijeron?, entonces, ya, mis, ven, mis actos mentales, ya empiezo a pensar en lo que todos esos hombres dicen, para que me orienten un poco, ¿no?, la palabra, ¿cuál es la palabra que nos trajeron?, ¿si se está entendiendo?, y entonces, mis palabras, luego, sí, actos mentales, los verbales, empiezo a platicar con mis amigos, nos metemos a un curso, nos metemos para allá, nos hacemos un viaje iniciático, nos vamos allá a la selva y hacemos de todo, estás haciendo actos, y los corporales, pues, a fuerza están añadidos a los otros dos, ni modo que te vas a la selva y te quede tu cuerpo acá, se tiene que ir también, entonces, te lo llevas, o sentarse a meditar es un acto decidido, esta postura, miren, esta postura, yo desde hace años la mantengo muchas horas al día, hasta el día de hoy, mínimo tres horas estoy sentado así, mínimo, y antes mucho más, me sentaba yo en la mañana y podía estar todo el día hasta el atardecer sentado como me ven ahorita, solo normalmente, pero bueno, es un acto decidido, implica una determinación, una fuerza de voluntad, miren, no dije, pásenme el couch, ¿cómo le dicen?, pásenme el reposet, reposet, no solo es para posarte, es para reposarte, para reéchate tirado, no entiendes, no, 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 dignidad, tu columnita bien derechita, ¿me entiendes?, postura de dignidad, esta es postura de dignidad la que tenemos ahorita, bueno, pues ahí tienen, todos tus actos van en ese camino, y tus actos que anhelan lo espiritual y divino, se acogerán de la enseñanza de los grandes maestros del pasado y las grandes enseñanzas espirituales, y todas ellas en su conjunto te enseñarán cómo lograr las otras dos llaves, el despertar de la conciencia espiritual y la creación de tu cuerpo de luz, y entonces tienes garantía de salvación, porque tus actos te llevarán hacia allá, y entonces te senta y empezarás a decir, ¿qué hicieron otros?, ¿qué dijeron que hay que hacer?, ¿cuál es el marco teórico?, y entonces así podría la persona empezar a hacer todo su trabajo a nivel, vamos a decir, físico y energético, vamos a decir, es decir, las otras dos llaves, el despertar de la cosa espiritual y crear su cuerpo, hasta ahí está la cosa, eso fue lo que estuvimos platicando, ya no vamos a platicar más de eso, porque hasta, la verdad es que desde que yo empecé a decir mis primeras palabras siempre digo lo mismo, pero le cambió tantito, y entonces así, así le entendemos todos mejor, pero nunca he dicho otra cosa, nunca he dicho otra cosa, ni he señalado en ningún otro sentido, nunca, pero bueno, hoy se cerró el ciclo, y entonces hay de dos, o ustedes, creo que va a haber un retiro en un mes, no, cinco y ocho, ¿verdad?, por ahí, entonces tenemos este y posiblemente un satsang más, creo que sí, ¿verdad?, ya está anunciado, ya está anunciado y entonces, para no abrir un tema nuevo, que se puede hacer después, hay de dos, en este momento que ustedes quieran hacer preguntas y nos dedicamos espontáneamente a contestar las preguntas que ustedes quieran, o, si no quieren, yo les hablo como siempre les he hablado, entonces, escojan, como siempre, escuchar, ¿sí?, preguntas, escuchar, preguntas, escuchar, bueno, pensamos con las preguntas y luego me escuchan, a ver, ¿quién quiere una pregunta o qué quiere, algo que se relacione con el tema?, el mantenerte consciente una vez que estás consciente de estas tres, recuerdo la llave de las tres, ah, la llave triple, la triple, exacto, el mantenerte consciente dentro de esta cárcel, ¿no?, se platica, y de repente el envolverte, ¿no?, platicábamos de muchos ejercicios para mantenerte consciente, desde caminar, estar consciente de voy a la cocina por un sándwich y estar consciente de que vas, ¿no?, a la cocina por un sándwich y no llegar a la cocina y ya estoy en la cocina, ¿no?, y un blackout intermedio, exacto, exacto, esa parte del blackout, por ejemplo, dentro de la rutina o con proyectos, cosas, o sea, la vida en la cárcel es muy fácil, ya no fui a tres meses a satsang, ¿no?, si me explicó, o sea, en ese sentido, ¿no?, pues saben, mi trayecto por el sándwich, ¿no?, entonces, la forma diaria, o sea, esta parte como de mantenerse, porque está, está la decisión de querer, ¿no?, de querer estar aquí, de querer despertar, pero el mantenerte consciente y no dormirte en el camino al sándwich, ¿no?, ¿cómo?, o sea, de verdad, para mí es, esta parte ha sido complicada, ya estoy en la cárcel, me di cuenta que no estoy en la cárcel, pero de repente me he hecho un coyotito en la celda y otra vez ya estoy en la cárcel y se me olvidó, o sea, ¿cómo puedes mantener esta parte como consciente?, creo que ese es, para mí, en el sentido, mi gran problema. Ok, mira, primero, debo aclarar algo sobre la palabra cárcel, porque suena muy negativa, entonces, la idea, bueno, pero vamos a decir, la idea es nada más una metáfora chusca, podría entenderse más como una escuela de enseñanza y progreso, ¿entienden?, pero yo le digo, se le puso la palabra cárcel, porque no te puedes salir de una escuela, pues sí te puedes salir, dices, ya me aburrió la escuela de estudio francés o estudio música en un conservatorio, ya me aburrí, ya me voy, nadie te obliga a volver, ¿ya vieron?, por eso le puse la palabra cárcel, pero no es negativo esto, ¿entienden?, es nada más el proceso a través del cual el ser experimenta el reino humano, y que sí, no se puede salir hasta que no aprenda, eso sí, la neta es la neta, ¿entienden?, ya aprendiste, es decir, tú no puedes salir de tu escuela primaria, secundaria y preparatoria hasta que no acredites y demuestres con tus calificaciones, si sacas seis, ya, o si, ya, ya, ya te puedes ir a la licenciatura, pero mientras no, pues hazle como quieras, pero vas a ir a la universidad y te van a decir, no, 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 porque es que, ¿qué crees?, tienes que pasar esto, pero bueno, nada más comentando que no es, no es esta una idea peyorativa, no tiene ningún contenido de miedo, es más bien para entender que, que es un aprendizaje un tanto obligado, pero es una escuela, ahora, el problema que tienes, lo tiene todo el mundo, mira, lo que se tiene que hacer para romper, haz de cuenta, entiende la palabra reactivo y proactivo, ¿no?, reactivo, entonces reactivo es el que gatillea, que es lo, vamos a ir a lo que estás diciendo, o sea, gatille, imagínate que tú escuchas algo y contestas y gatilleas, entonces es una persona que reacciona, por eso le llamo reactivo, la persona, y hay otras personas que se llaman proactivas, pero la persona proactiva lo que quiere decir es que sí va a accionar, pero deja un espacio de tiempo antes de la acción, ¿ya vieron?, entonces, lo que se tiene que hacer es que, en el caso del que tú me estás diciendo, es que, en el momento en que tú estás, tenés mucho cuidado, en el momento que vas a decir, estoy en mi habitación, voy a ir a la cocina, al sándwich, ¿qué dices?, en ese momento, debes de dar un espacio, no debes de accionar, porque si accionas, pasas a un sistema que se le llama inconsciente y automático, y entonces paso a lo automático, y cuando la conciencia se recupera, si acaso se va a recuperar, se recupera, masticando el sándwich, entonces dije, ay, pero ve bien, resulta que avanzaste en la inconsciencia, tú pensaste que no, lo estás haciendo, en la inconsciencia, preparaste el sándwich, lo metiste al tostador, juguito, todo, y empiezas a comerlo, y entonces, se me fue la onda, ¿ya vieron?, se me fue la onda, y es literal, la onda, es lo del radio, antes, ¿cómo le llamaba?, bueno, algo, AM, sí, AM o FM, pero algún canal, 19.8, si me muevo al 19.9, se me va la onda, y entonces ya no escucho lo que dice el 19.9, porque ahí es donde está el canal, el emisor, lo está mandando en 19.9, megahertz, o lo que sea, entonces, me moví de 19.9 a 19.8, ¿qué pasó?, hay un blackout, no puedo escuchar nada, ¿sí están entendiendo?, bueno, esto es lo que pasa con lo que estamos diciendo, para que no se te vaya la onda, debes de aprender, y eso a través de todos los procesos de la vida, a no ser reactivo, no accionar rápidamente, a no ser momento de verdadero peligro, pero ahí ni siquiera tienes que pensar, ahí sucede, ¿ya me entendía?, si empieza un temblor, y oyes crujir todas las columnas, no va a empezar, a ver, voy a dar un espacio, a ver qué, cómo está la cosa por acá, si hay una puerta, vas a reaccionar, normalmente, vamos a decir, con mayor o menor, ¿no?, rapidez o miedo, pero vamos a decir, solo ante el peligro inminente, debes dejar que la parte instintiva opere, porque es mucho más rápida que la otra, ¿ya vieron?, si vas cruzando y un coche te va a atropellar, ese instinto de supervivencia y de reaccionar, es el que te puede salvar, sí estamos hasta ahí, bueno, la solución a eso, que no es nada fácil, es, fíjate, tienes que darte cuenta que ya te acabas de vestir, tienes que darte cuenta, ahora sí me voy a ir a desayunar, el sándwich, entonces, pero no actúo, hasta que digo, ok, ya voy a dar el espacio, entonces, ahora voy a actuar, es decir, ahora voy a caminar, y entonces ya, ese caminar ya lo puedes hacer bien, ¿ya viste?, llegas al refrigerador y medio tienes que hacer lo mismo, es muy cansado, pero no abro el refrigerador, porque si lo abro, saco todo y cuando me doy cuenta, ya lo hice en automático, ¿ya vieron?, voy a abrir el refrigerador, ¿se dan cuenta el nivel de darse cuenta de instante en instante?, voy a abrirlo, que no lo abro, no reacciono, porque si no lo abro, verdaderamente saco, abro, saco el pan bimbo, cuando me doy cuenta, ¡ching!, lo hice todo en automático, ¿ya vieron?, abro, entonces, en plena conciencia, abro, y ahora empiezo a sacar el sándwich, bueno, a prepararlo, y así sucesivamente, y luego viene la comida, me voy a meter el sándwich en la boca, la gente, la inmensa mayoría de las veces, come en estado automático, y está medio pensando, dice, está rico, porque si se da cuenta, pero muy poco, está pensando en otra cosa, y entonces se está comiendo, entonces, es nuevamente lo mismo, ¿ya vieron?, entonces, romper el hábito de la inconsciencia, porque la inconsciencia, y el hábito de la inconsciencia, es, de alguna manera, romper el hábito del gatille, de ser reactivo, siempre dar el espacio, si das el espacio, si das el espacio, si das el espacio, voy a vestirme, ah, ok, entonces voy, saco el pantalón, pero ahí ya puedo hacerlo en conciencia, así podemos, porque voy, saco el pantalón, lo pongo sobre la cama, saco la camisa, la pongo sobre la cama, bueno, en la silla, donde sea, bueno, esa sería la forma, nada más, de ir, de tratar, de que no entre el blackout, ahorita te voy a explicar por qué es este famoso blackout, bien. Es vivir en el presente, estar consciente de todo lo que está pasando en el presente, porque si estoy en modo automático, lo que quiero entender es que estoy visualizando lo que va a venir adelante, o sea, si estoy comiendo, bueno, es que no es importante el sándwich, sino es el meterme y ya bañar después del sándwich, estoy pensando en el futuro, y eso me permite estar viviendo en un adelantado, entonces no estoy viviendo el presente, entonces lo que estoy entendiendo, maestro, es vivir el presente, consciente de todas las acciones que voy a hacer, pero el hecho, vivir realmente, como tal, la palabra vivir, es estar consciente, vivir despierto, mejor dicho, vivir despierto es estar consciente absolutamente de todo mi presente. Todo el tiempo, todo el tiempo, y que si tienes que pensar algo para el futuro, porque dices, lógico, si trabajas, si tienes alguna responsabilidad, posiblemente tengas que planear, pero se hacen los mismos términos, te sientas y dices, voy a pensar en qué voy a hacer, y entonces lo haces, eso no importa, pero que siempre haya un control, el control, ¿entiendes? Que tu ser, que es tu conciencia, controle, y diga, hoy voy, en este momento voy a usar mi mente y mi imaginación para planear mi día, porque tengo que hacer mi día y tengo que trabajar, entonces, pero ves, ya la mente se está convirtiendo en una herramienta que voy a usar, pero tú, la conciencia, es el controlador, es el ser que controla la herramienta, ¿ya viste? La otra es como si la herramienta se echara a andar, en automático, y hace cosas, porque la gente planea cosas y hace cosas brillantes, pero no está la conciencia, no está el controlador de la actividad, ¿ya vieron? De ahí la caricatura esta en que las tazas se mueven solas, ¿cómo se llama esa película? La bella y la bestia. La bella y la bestia, creo que salen todos los cubiertos y hacen el té y hacen todas las cosas, ¿no? Bueno, pues algo parecido, todas esas son herramientas, pero las tiene que usar una persona, o sea, la persona agarra los cubiertos, agarra la taza, agarra las... Es como si se activaran solas, ¿ya viste? Entonces, en el ser humano, la parte instintiva se aplica sola, se hace sola, normalmente en estados extremos de supervivencia, ¿no? Con una inyección de adrenalina al cuerpo, para que sus... o ataco o huyo, pero debo sobrevivir. Pero eso lo hace... eso está bien que se tenga. Entonces... ¿El cerebro reptiliano? ¿Para...? ¿Mande? ¿El cerebro reptiliano? Bueno, el cerebro opera y dice yo vivo y luego me despierto. Entonces, primero vivo. Lo hace... pero luego resulta que el hombre ya desarrolló su mente, pero a su mente le está pasando algo un tanto parecido a la otra. Trabaja, ¿ya vieron? Y no está el controlador, no está la conciencia misma, no está el propio ser. Es todo el tiempo. Ese es todo el secreto. Entonces, tienes toda la razón. Un hombre despierto o vivir despierto es vivir presente en el presente. Y... pero vivir en este mundo va a implicar que tengo que usar muchas veces mi mente y mucho tiempo a veces, depende de las responsabilidades de cada quien. Pero que siempre lo haga con conciencia. Voy a imaginar tal cosa, voy a pensar de cada... voy a planear. Ya terminé eso, vuelvo que... ¿ya vieron? Ya planeé. Ahora sí, me levanto, me voy... si tengo un coche, me voy al coche. Ya empezó otra vez la conciencia. Ya está, ya estoy en el presente. Ya apunté en mi diario lo que voy a hacer, lo que haya sido. Ahora sí ya empiezo a operar en presencia, presencia, presencia. ¿Ya vieron? Entonces, a ver... Ah, pero es sobre esto. Bien. Que la conciencia, bueno, esto suena como cuestiones mecánicas. Ajá. Un poquito más alto. Ajá. ¿Qué pasa en la presencia del estado emocional que estamos viviendo? En esta ocasión, yo estoy manipulando las herramientas para el diario vivir y darle al cuerno que habito lo que se está necesitando como instrumento. Cuando somos afectados por el medio externo que genera una reacción, así reactiva, un ouch de las circunstancias que nos toca desprevenido va a generar una emoción. Y hay ciertas consecuencia, estar presente en el que acto voy a tomar en respuesta a lo que se está viviendo. Ajá. No estoy muy de acuerdo cuando dices, no le hagas caso, ya pasó, mira, shalalá. Yo creo que sí hay que prestar atención al ouch que estoy viviendo. Por supuesto. Cierto. Y tomar, yo creo que no va, eso es lo que yo digo. En esta, hablabas hace rato de, vivimos en la gloria del infierno, en esta manifestación, en esta cárcel. También tenemos cosas muy lindas, pero pues también está la dualidad, hace frío, hace calor. Por aquí nos dicen qué buena persona eres y por aquí nos dicen eres una persona horrible. Y tomar todas estas partes. ¿Qué pasa cuando hay un sentimiento de justicia o injusticia? Como experiencia que estamos aquí, actuamos en función de mi idea de justicia en el sentido de me voy a defender, voy a expresar mi juicio. Todo esto lo digo porque fui acusada y sancionada. Y dije, ah, me he puesto así como que, qué mala onda. Una vecina por mi perrito. Ella exageró mucho las cosas, inventó muchas otras cosas, dijo que la perra estaba sola, yo estaba presente. Yo tengo mi versión, yo tengo mi idea de lo que yo vi, pero bueno, finalmente me lleva una sensión. Y entonces me quedo quieta un rato, digo, ¿qué hago? Me defiendo, expongo mi situación dentro de esta ilusión de existencia que está, o simplemente no le hago caso y ya total, hago. Bueno, ahí va, mira, yo no sé si lo dije, pero nunca he implicado que no se deba hacer caso a algo, que se deje pasar y ya. No, el mundo de las emociones es lo que mueve a las personas, pero ahí va, primero el mecanismo. Cuando surge una emoción, nuevamente te puede hacer reaccionar. El caso del perrito. Entonces, pasó algo, me da una emoción y reacciono rápidamente. Esa es una. Con mi sentido de justicia, etc. Pero estoy reaccionando con una emoción que me está moviendo, ¿no? Por eso se llama emoción, viene de emoción. Algo que me pone en moción, me pone en movimiento. Entonces, la idea es que cuando surge una emoción, nuevamente yo le pueda dar espacio para verla, examinar lo que se está sintiendo y también tener el espacio para ver lo que la otra persona está sintiendo y está viendo. Y entonces, ese espacio con casi con seguridad, permitirá el tiempo para que ambas las emociones se vayan transformando. A veces le llamamos desinflando, aminorando y lo que empezó como algo que pudo haber terminado en un gran, gran pleito, vamos a decir, por el popó de la perrita o lo que haya sido. Entonces, termina en sonrisas. Entonces, pero lo importante para mí es el espacio. Y el espacio quiere decir que ahí hay plena conciencia de que estoy sintiendo ganas de defenderme y decir, estoy molesta porque me siento violentado o lo que sea, porque no es cierto. Me estoy encorajinado, pues. Y la otra persona tiene sus propias emociones de lo que sea, de lo que ella tenga. Pero bueno, si das el espacio con seguridad, algo se va a transformar. Si no, las cosas son automáticas y reactivas. Ta, 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 ta. Y entonces, ta, 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 pa. ¿Ya entendieron? Entonces, siempre lo automático lleva algo automático. Es como si viene una persona en el coche y otra persona de repente te toca el claxon feo, ¿no? De esa alimentada de madre que le llama. Y entonces, si yo reacciono puramente y hago algo, entonces contesto puramente. Él reaccionó porque se asustó y reaccionó. ¿La vieron? No se dio tiempo de decir, bueno, pues fue sin querer. Se me echó tantito pa' acá, pero fue sin querer. No lo hizo a propósito. No dio tiempo. Entonces, reacciona. Entonces, a mí me hacen ta, 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 el claxon y yo reacciono. Y esa reacción, ta, 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 ta. ¿Ya vieron? Y va llevando a unos eventos. Y se va construyendo una realidad, francamente, de manera casi automática. A ver dónde termina la cosa. Ya sabemos cómo empezó. Se me cerró tantito. Pues ya no sabes dónde va a acabar. ¿Ya vieron? En cambio, el espacio de tiempo, como entra la conciencia, es la única que puede modificar ese evento automático de causas y efectos. ¿Ya viste? Se me cerró, me lamentó, yo se lamenté. El otro me dijo, yo me dijo, ta, 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 ta. Y me bajé y un batazo en la cabeza y al hospital. Una cerradita, todos en el hospital. Entonces, pero ve, no hubo conciencia. Es lo que quiero que entiendan. La conciencia al revés. La conciencia se sale y nada más como que de tantito espacio, tantito, ve el panorama y dice, esto está altamente explosivo. Entonces, al no accionar, la cosa empieza a tomar otro curso. ¿Ya vieron? Hasta que finalmente puede ir por un curso guiado por la conciencia. O sea, que no se detone algo de peligro, vamos a decir. Sí puedes defender lo tuyo, pero entender muy bien lo que estás sintiendo tú, lo que la otra persona está sintiendo. Si está con la emoción a diez mil elevada y ahí empiezas a querer poner justicia, no va a ser más que incrementar todo. Pero la conciencia vigila, desinfla por acá, hace por allá, espera, no reacciona y todo va a atar. ¿Ya entiendes? Hasta que toma un cauce que dice, este cauce de realidad sí me gusta. A lo mejor terminas dándole un beso y una disculpa. Y ya. Entonces, por ahí, sí debes de defender, pero debe de haber conciencia siempre. Y se defiende desde una mente fría, por así decirlo. Desde la conciencia. Yo me lo traduzco como muy, seromenológicamente. Sucedió esto, tú dices que sí, yo digo que no, y ya. Sí, pero no te preocupes, esto vas a ver que no va a suceder, lo que sea, ya. La viste, pero toma otro cauce, la conciencia toma otro cauce. Es lo mismo, nada más lo comento, porque a algunos de ustedes a lo mejor les ha pasado, el ir en el coche a un lugar y meterse hacia otro lugar. ¿Alguien le ha pasado acá? Le van su, ¿sí? Todas las manitas paradas. ¿Saben lo que quiere decir? Que agarres tu coche y que digas, voy para allá y cuando te des cuenta, ay güey, ya me estoy saliendo para el otro lado. Ya me pasé. Ya me pasé, ya me salí, brújule, me fui para el otro lado. No hubo conciencia, ¿ya vieron? El mundo de lo automático es una cosa maravillosa. Bien, sigan. La última en día. No, tú dime lo que quieras porque para eso estamos hoy. A ver, algo tan simple y sencillo. Este momento, aquí el ahora, yo aquí, digo, de una manera egoísta, yo aquí ahora sentado escuchándolo más. Estoy sentado, estoy en una posición cómoda, mis manos, esto es trabajo mental, ¿no? Tengo mis manos, estoy viendo que Pati está preguntando, Rocío está moviendo, bueno, ok. Y de repente me sucedió tal cosa. O sea, al mantenerme consciente, o sea, para mí no hay momento más tranquilo y de mayor análisis que satsang. ¿Cómo es vivir despierto en un satsang? O sea, me explico, o sea, tan simple como eso yo creo que necesito entender como para poder hacer lo complicado ya en la escuela, en la casa, en la cárcel. ¿En la cárcel? No, cancelado, cancelado. Sino en el sueño psíquico. Exacto, eso tienes razón. Recuerden que la palabra satsang es interesante porque dice, satsanga, ya lo hemos dicho, hasta se me olvidó, ¿qué quiere decir? El ser, atacando del ser, desde el ser para el ser. Satsanga es intimidar, entrar en contacto y satser, entonces entrar e intimidar con el ser, eso quiere decir satsanga. Entonces es la oportunidad, lógicamente, donde el ser habla con el ser, sobre el ser, para mantenerse en el ser. ¿De qué vamos a hablar en el satsang? No vamos a hablar de ópera, bueno, podemos hablar, pero tiene que tener que ver con el ser. Porque es un satsanga, es intimidar, entonces es la oportunidad que tienes de sintonizar, la palabra presencia, vida, se menosprecia más de lo que ustedes imaginan, por la mayoría de las personas. La presencia es la plena conciencia en el mundo, entonces es la única con la que, esa presencia con la que te puedes sintonizar de manera bastante natural, ¿ya viste? Porque tú tienes el mismo ser, tu ser y el ser, a ver, el ser, el ser de la presencia, son lo mismo y son la divinidad, ya, ¿ok? No eres ni más ni menos, eres la divinidad, eres el ser mismo con el ser. Pero la única forma natural, natural de sintonizarse sin prácticas especiales y todo, es estar en la presencia, porque al estar en la presencia, la presencia está en esa sintonía, o vamos a llamar frecuencia, bueno, onda que decíamos, ¿no? Si tú estás en la presencia, verdaderamente, quitas tu mente un poco, ¿no? Lógicamente vas a entender lo que se te está diciendo, pero tratas de estar en esa presencia, fácilmente puedes empezar a sintonizarla. Estar en la presencia es la mayor de todas las bendiciones. Ahora, si después se entrena en la presencia, con la presencia, a estar en la presencia, luego tienes que tener tu oportunidad, tu prueba, para estar en esa presencia con aquellos que no están en la presencia. Es un reto nuevo, vamos a decir, que es la vida cotidiana que dice, el asunto de pati, un evento así, ¿no? Si la persona viviera en pleno ser, no sé qué pasó con el perro, pero no creo que haya sido la bomba atómica. Entonces, el ser le da justa dimensión a todo y ya. Dice, oye, ¿sabes qué? El popó de aquí para acá y ya, punto. O sea, el ser no hace olas, las olas las hace la mente todo el tiempo, los líos las hace la mente. El ser no hace olas, no es olas, es perfecto ser. Entonces, bueno, sintonizarse en un satsang es lo más importante. Estar con la presencia viva cuando, a ver, Buda es una presencia muerta, porque ya no está ese ser, ¿ok? Entonces, te queda su palabra, pero nada más te queda su palabra. No tienes la oportunidad de sintonizarte con él. La tuvieron sus discípulos en su momento, ¿ya vieron? Entonces, fueron sintonizados, pero te sintonizas naturalmente. ¿Saben la bendición que eso es? Es lo mismo, imagínate que cantas como, no sé qué, bien feo, ¿ok? Como guajolote correteado. Y entonces... Y esperas de Navidad. ¿Qué? ¿Cómo qué? En vísperas de Navidad. En vísperas de Navidad, guajolote correteado. Bueno, y luego entonces, llegas con... ¿Cómo se llama? El que se murió apenas, el gordito, que es famosísimo. ¿Losiano Pavarotti? Sí, Losiano Pavarotti. Y entonces, y otra mujer igual, y entonces se para y empieza a hacer un tono y a cantar. Y tú nada más ochis, y entonces empiezas a afinar. Porque puedes tener buena voz, pero cantas como el guajolote que estamos diciendo. Entonces, estar en la presencia de esa persona te tonifica con su canto. Entonces, él empieza a cantar y, fíjate bien, la sintonía se logra cuando ya no hay dos voces, cuando hay uno. ¿Ya vieron? Se pone el tal Pavarotti, o una mujer que canta hermoso, lo que sea, y empieza a cantar y da un tono. Entonces, llega el alumno y da un tono. Si se oyen dos tonos, está desafinado. Cuando se afine perfecto, ya no puedes distinguir el uno del otro. Y entonces, en ese momento, hay un tono. Ya se alcanzó el tono del maestro. ¿Ya vieron? Es lo mismo con la presencia. Si estás con la presencia, llegará un momento en que ya no hay desajuste entre la presencia y el que está buscando establecerse perfectamente en la presencia. Seguirá siendo discípulo, vamos a decir. Cuando se sintonice perfecto, entonces, ya no hay dos, hay uno solo. Y ahí acaba técnicamente el proceso de aprendizaje hasta ese nivel, hasta el nivel de la presencia en la existencia. Ya, sí está la idea. Entonces, esa sí es una bendición. Bien. Sobre el cuerpo de luz, maestro. Bien. ¿Quieres que hable un poco de eso? Sí. Bueno, a ver, vamos a decir, ¿cómo se los explico bien y bonito? Ok. Vamos a utilizar, para explicarlo bien, 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 vamos a utilizar el concepto budista de los tres cuerpos del Buda, Trikaya. Para que entiendan, tres cuerpos del Buda, de un Buda, de un Buda. Pero es nada más para el marco teórico para entender. Vamos a ver, en el marco teórico de los tres cuerpos de un Buda, está el cuerpo del Buda superior. Le llaman Dharmakaya. Dharmakaya. Dharmakaya quiere decir doctrina o ley. Pero bueno, se usa que es la conciencia del Buda en la trascendencia. Es la conciencia suprema del absoluto. ¿Ya vieron? Su cuerpo de perfecta abstracción. Le llamaríamos el perfecto abstracto absoluto. Entonces, pero para efectos de lo que hemos platicado, poníamos la raya y arriba poníamos la trascendencia. ¿Estamos? Ahí está el Dharmakaya del Buda. Ese Dharmakaya, entonces, bueno, eso es conciencia pura. La conciencia de ser absoluto, de ser el Uno y Único. Esa es nuestra divinidad. Es lo que nosotros somos. Bueno, abajo de esa raya de la trascendencia vendría la existencia. ¿Ya? La existencia, entonces, ustedes han oído la frase, creo en lo visible y en lo invisible. Invisible, estamos. Entonces, en lo invisible, el cuerpo de Buda, esta conciencia tendría un Sambhogakaya. Ahí es un Dharmakaya. En la existencia, en la parte invisible o cuerpo de luz energético, tendría un Sambhogakaya. Sambhogakaya quiere decir dicha. Es un cuerpo de gloria y de dicha, pero ya en la existencia. ¿Ya vieron? Pero es un cuerpo de energía lumínica. Pero está conectado con la conciencia del Dharma. Por eso brilla con el resplandor de un millón de millón de soles en la existencia. Porque está conectado con el Dharmakaya. Hasta ahí va la cosa. Tiene la conciencia de la trascendencia. Eso es lo que somos, nuestra esencia. Somos todo. Bueno, entonces ya tenemos el Dharmakaya en la trascendencia. Y en la existencia, el primer nivel invisible sería el Sambhogakaya. Es este cuerpo de luz. Cuerpo de luz resplandeciente. Y abajo entonces estaría el cuerpo del Buda físico. Y el cuerpo de Buda físico, que sería un cuerpo como este, igual a este. Y entonces, pero que a su vez está conectado en conciencia con el Sambhogakaya. Y está conectado con el Dharmakaya. Entonces es un Buda perfectamente consumado en el mundo. Porque está bien conectado en los tres niveles. ¿Ya vieron? Entonces, todo el trabajo es, a ver, todo el trabajo está en que a nivel físico se hace cierto, ciertas prácticas para poder aflojar el cuerpo y que pueda recibir a los otros dos. Y entonces, principalmente en el Budismo se utilizan mantras. ¿Ven que los monjes están todo el día cantando día y noche mantras? Es para que el cuerpo físico, ahora sí, que se ponga flojito y cooperando. Se ponga flojito, flojito, flojito. Y entonces ya, como que deja entrar, para que entre la cosa, porque va a entrar. El descenso tiene que venir y entonces, eso se utiliza. Luego, para trabajar sobre el cuerpo de luz, entonces se le llama el trabajo sobre el cuerpo sutil. Se hacen todas las prácticas de fuego. Fuego sagrado. El fuego de la madre ascendente, ¿no? Desde la base del tronco, el fuego descendente de arriba y afuera de la cabeza, para que impacte entonces el cuerpo sutil y lo abra. Y entonces abra sus canales, los llamados chakras, en fin, lo transfigura al máximo, lo abra. Y entonces ya el trabajo, ¿ya vieron? El trabajo de psicofísico que se llama, de prácticas energéticas, es para que ese cuerpo esté dúctil y activado. Y entonces, de entrada libre, al Sambhogakaya. Y entonces, finalmente, ese es el trabajo. ¿Sí está la idea? Ahora, fíjense bien. Está la idea de lo que se tiene que hacer. ¿Qué tengo que practicar para que mi cuerpo de luz avance? Principalmente técnicas psicofísicas con fuego. Técnicas psicofísicas, respiraciones, transmutación sexual, tantra, etc. Para que el cuerpo del Sambhogakaya se desarrolle. ¿Ya vieron? Entonces, son los tres cuerpos de un Buda consumado. ¿Sí entienden? Miren, les voy a explicar el plan completo y por qué es esto así. Imagínense que un ejercicio existencial como este, que en el que estamos, viene dado de manera vertical, no horizontal, de manera vertical. Quiere decir que desde la trascendencia, lo hemos hablado ya una y otra vez, como un yo-yo, que un niño juega y baja desde la trascendencia hasta abajo y luego sube, ¿no? Baja y luego sube. Entonces, la idea central con esto es que ahí en la trascendencia hay conciencia de ser absoluto. Soy consciente de ser absoluto. No sé si esas palabras... Soy consciente de que soy el uno, el único y el absoluto. Soy todo. Soy la divinidad. Esa es la conciencia. Esa es nuestra conciencia siempre ahí. Siempre. Esa no te la pueden quitar. Eso lo eres. La puedes olvidar, como es el caso actual. Pero no te la pueden quitar. Porque eso ya lo eres. Por siempre y para siempre. Eres la divinidad. ¿Ya? Entonces, toda la idea es que la manifestación de una existencia hasta el plano físico del que estamos hablando, viene de manera vertical hacia abajo. Entonces, se entra de la trascendencia hacia la existencia. Hágase la luz, es la palabra. Entonces, nace la existencia en los planos invisibles y sutiles. Y ahí empieza el olvido. Ahí empieza poco a poquito a perderse el contacto con el divino origen. Y si sigue bajando el yoyo hasta la parte física densa, nada más eran tres niveles. Lo visible y lo invisible. Lo invisible sigue bajando, llega hasta el plano visible, que es este. Y entonces, se hunde esa conciencia absoluta en la inconsciencia. Esa inconsciencia, nosotros la entendemos como el reino mineral. ¿Ya vieron? El reino mineral es el estado que podríamos entender de donde se ha hundido más la inconsciencia. Su conciencia existe en función de polaridades y cosas eléctricas, pero para el ser humano es como muy inconsciente el reino mineral. ¿Entienden? El reino de los metales, el reino de las... En fin. Se hunde en la inconsciencia. Ahora, ¿cuál es el trabajo? Pues, lógicamente, tengo que ir de la inconsciencia, de regreso a la... Hay una razón para esto, no nomás andar perdiendo el tiempo. Pero bueno, pero ya se hundió. Ahora, tú estás hasta acá. Tienes que regresar a la conciencia absoluta, porque eso es lo que tú eres. Pero la palabra es que tienes que ir despertando tu conciencia más y más y más para que vaya subiendo más y más y más. ¿Ya viste? Entonces, lo primero que se enseña a la persona es, sé consciente de todo lo visible. Entonces, ¿dónde? ¿Qué es lo visible? Pues, tu cuerpo, este cuerpo está visible, ¿no? Y está hasta abajo, en los dos, los tres niveles que dijimos es el de hasta abajo. Me estoy atento. Cobro conciencia de mi cuerpo, cobro conciencia de los sonidos, cobro conciencia hasta que ya tengo conciencia despierta todo el tiempo en este plan. Luego, se me enseñan ciertas prácticas psicofísicas y entonces empiezo a trabajar sobre el cuerpo energético. Y se empieza a construir el cuerpo de luz, así se llama, porque se va transmutando lo inferior en lo superior. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hago prácticas de respiraciones para aflojar bien el cuerpo energético, meto más prana o energía, o chile llaman, prana, ¿no? O se entra a los canales, activa todos los centros energéticos y entonces va construyendo ese cuerpo de luz. Ese cuerpo de luz es mucho más receptivo a la conciencia de la trascendencia. ¿Ya vieron? Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo. Por eso decimos, tienes que despertar la conciencia y tienes que crear tu cuerpo de luz para que finalmente ya tu evolución posterior abandone el plano de evolución del ser humano y entre al reino espiritual. Ya no intervienes en el plano de abajo. Se acabó. En ti se recogió ya en ti. En el que lo hace individualmente, se recoge el yo-yo, la mitad. ¿Ya vieron? Porque arriba está la mano del niño y la trascendencia, pues ahí no hay existencia. Sale el yo-yo, una mitad invisible, otra mitad visible. Bueno, para entenderlo así. Entonces, se recoge y ya todo el trabajo se lleva en lo visible. Entonces, has trascendido el reino humano de evolución y has sentado al reino espiritual de evolución. Y seguramente se te seguirá dando instrucciones. Allá nos veremos. Se te va a seguir dando instrucciones en lo invisible para que sigas despertando conciencia hasta consumar tu regreso a casa. Entonces, hay una razón para esto, comprendan. No nada más, porque la gente con la mente humana dice, ¿y eso qué más da? Subir y bajar como yo-yo y luego ya te vuelven a echar para abajo y empieza de nuevo y no empieza de nuevo. Todo el fruto de la experiencia que hayas logrado en una manifestación y reabsorción, ya la tienes acumulada. Entonces, en tu próxima manifestación, ya eres un ser espiritual o cósmico y tu actividad será otra. ¿Ya viste? Podrás crear otras cosas, desde sistemas solares a galaxias, ¿sale? Allá vas, esa fuerza, la verdad, aunque no lo quieras, pero sí lo quieres, sí lo quieres. Pero, ¿y tú ahorita con estar consciente antes de comerme el sándwich en este momento? No, 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 tú ahorita el sándwich. Y que, sí, sí, porque te damos una galaxia y quién sabe qué vayas a hacer. No vayas a hacer que empieces a cometer muchos errores. Mejor eso, todavía no. No, el sándwich. Es que te voy a decir, nada más un segundo, si ustedes llegan a romper ese blackout, por eso, eso que tú estás diciendo es que ve, como se hundió hasta abajo en la inconsciencia, ya como ser humano, sí tenemos consciencia, los seres humanos se dan cuenta de muchas cosas, ¿entiendes? Pero grandes cosas hacen de manera todavía muy inconscientes, muy inconscientes, como un robot. Por eso se llama mente, se llama hombre mecánico. Hombre mecánico, la máquina hace una función, lo he dicho, y no es consciente de lo que hace. Si tú le preguntas a un telar qué haces, no te va a contestar a gotela, no sabe qué hace tela. Y el ser humano está en mucho de sus partes muy inconsciente, ¿ya vieron? Entonces todo el secreto es ir despertando la conciencia, recuperando la conciencia. Eso se llama omnisciente, omniconciencia. Entonces estás, estás por eso despertando la conciencia aquí abajo. Si rompes ese blackout de periódico del día, escriben a veces y me dice gente que quiere verme a fuerza, que porque es un tormento pasar entre los tiempos de despierto y los tiempos de dormido, de sueño. Bueno, pues lo único que podrían hacer sería venir acá, pero el trabajo es ese. Maestro, deben de haber, o sea, ¿cuál es el tip, el ancla, el amuleto, el tótem, el artefacto que los maestros, los avatars han utilizado para mantenerse consciente? No, es que los maestros... O sea, ¿qué herramienta? Es que un avatar, o un avatar, un avatar no, no, no tiene un tótem para mantenerse consciente. En su proceso antes. El mismo que estamos diciendo. Algún buen día tuvieron que empezar a hacer su trabajo de despertar, pero ya cuando nacieron como avatar, muy rápidamente recuperan su estado despierto y de los avatars mayores su conciencia cósmica, muy rápidamente. Si ustedes ubican a la palabra avatar, no crean que todos los avatares son iguales. Entonces podemos tener nada más una nomenclatura inventada. Entonces puede haber avatares humanos, puede haber avatares planetarios, puede haber avatares solares, puede haber avatares galácticos, puede haber avatares cósmicos. Y más allá. Pero entonces, no todos los avatares son los mismos. ¿La vieron? En una humanidad como la nuestra, solo en un momento dado, se ejerce una fuerza de un avatar cósmico para recoger todo de regreso y llevar a una ascensión planetaria. Es su única palabra y no le interesa a nadie. Otros avatares humanos o de otra naturaleza dan otro tipo de instrucción para que se restablezca el orden, para que continúe la doctrina. Pero un avatar de un nivel alto hacia arriba viene y ¿sabes qué dice? Vengo a por todos. Vamos a lograr la ascensión planetaria. Por no decir, bueno, hasta ahí, la ascensión planetaria. Yo les he dicho antes, debemos, hagamos que suceda el despertar espiritual de la humanidad en su conjunto. No lo he dicho. Bueno, pues les digo también, hagamos que suceda la ascensión planetaria. Nos llevamos todo. Todo. Todos esos reinos que ves allá afuera, no están separados de ti. Entonces, si tu conciencia despierta hasta un punto, toda esta realidad sería levantada junto con la humanidad actual. ¿Ya viste? Estamos en eso. Estamos en eso. En un punto de la evolución se hace un esfuerzo de regreso completo. ¿Ya vieron? Es como si mientras el yoyo anda por ahí y anda patinando, se da mucha instrucción. Pero en un momento dado se dice, volvemos a casa. El exilio ha terminado. Punto. Entonces, esa es una palabra fuertísima. O sea, palabra de autoridad. No fuerte de que grite. Palabra de autoridad. Se terminó el exilio. Regresamos a casa. ¿Saben la autoridad para decir eso? Y entonces, ejerce todo el poder de su gloria para tomar todo el sistema de conciencia y empezarlo a llevar hacia arriba. ¿Por qué no? No le saquen. Entonces, así es como va a suceder. ¿Ya vieron? En un momento dado, eso tiene que venir. Va a venir. Ya no se va a parar. Es verdad que no puede ser de un segundo a otro. ¿Entienden? Porque no es así. No es así. Las transformaciones llevan un poco de tiempo. Pero el decreto ya se dio. ¿Ya vieron? Entonces, el exilio termina. Volvemos a casa. Ya patinó mucho tiempo abajo el yoyo. ¿Ya viste? Y entonces, ahora debes regresar a casa. Y para que regreses a casa, lo primero que tienes que entender es que tu esencia es divina. Tú eres la divinidad. Ni eres pecador, ni te van a expulsar de ningún reino, ni te vas a ir al quinto infierno, ni te va a pasar nada. Vas a regresar a tu esencia divina porque eres divino. Punto. Lo demás no me importa, ni me interesa. ¿Ya vieron? Entonces, tengan ánimo. Esto es más de lo que yo puedo decirles rápido en palabras, pero tengan ánimo. Entonces, así son las cosas. Ahora, en este momento, por una cosa bien especial, que no voy a entrar en eso, pero es un detalle bien especial. Se da el fiat de regreso. ¿La vieron? Punto. Si ustedes lo pueden entender como una vela biodental, que lo he hablado, ¿no? Baja el... Estamos en el punto de hasta abajo. Y entonces, se da el decreto, vamos hacia arriba. Pero entonces, ¿saben lo que es movilizar de la conciencia del todo? Para que todo empiece a tomar su camino ascendente. Ahí nos vamos. ¿Sale? ¿Eh? A ver. ¿Dónde está que hablas de los avatares? O sea, podemos hablar que hay una especie de avatar en todos los reinos. O sea, en el reino mineral, que hay ciertos metales, piedras, espaciales, en el vegetal, también se oculta, que se llama maestras o algo, en los animales. O sea, hay esa especie de conciencia más elevada en todos los reinos. En todo. Hay conciencia en todo y se cuida todo. Porque los seres humanos han asociado la vida espiritual y los maestros o los avatares exclusivamente en relación a los humanos. Pero la misma importancia tiene el reino humano que el reino vegetal, que el reino animal, que todos los reinos, ¿no? Y reinos espirituales. Entonces, se cuida con la misma consideración y se busca que hagan su progreso adecuadamente todos los reinos. ¿Ya vieron? Entonces, sí lo hay. Hay conciencia en todo. ¿Ya vieron? Entonces, a ver. La forma en cómo, por ejemplo, estoy en esta parte de trabajo del despertar. Si no puedo venir a un satsang, bueno, están las grabaciones y puedo estarlas trabajando. ¿De qué manera sería como la más? No simplemente, bueno, obviamente abrir YouTube, ponerle play o en Facebook ponerle play y listo y escucharlo. Pero, ¿de qué forma puede ser que pueda llegar a surgir o pueda hacer yo el trabajo de tal forma que me pueda alinear? Platicábamos, ¿no? Buda, que, bueno, la plática, ¿no? Que se tenía con sus discípulos y eso era Buda. Buda. Buda, con sus discípulos y todo. ¿De qué forma, digo, yo entiendo, ahorita tenemos tecnología y todo, que podemos hacerlo en un ambiente, en nuestro espacio. ¿Y de qué manera podríamos como continuar, no? Platicar tal vez con algún otro alumno, reunirse o de qué forma para poder hacerlo. Mira, todo lo que tú quieras hacer, por mí está bien, pero una de las cosas que valía, vale la pena hacer, es que te contactes con la presencia. Porque tú puedes estar en tu casa y te puedes contactar con la presencia. Tú ya la conoces, la conoces en esta forma, con esta cara que estás viendo ahorita. Entonces ya nada más tienes que conectarte con ella, ya la tienes ubicada, porque la presencia es como una conciencia. Entonces, ¿cómo me la imagino? ¿Cómo la veo? Entonces, puedes escoger esta presencia que estás viendo y nada más con que la tengas en tu intención, en la meditación, inmediatamente se tiene que hacer un lazo de contacto. ¿Ya se entendió? Se hace el lazo de contacto, porque estás mandando tu energía. Y al mandar tu energía, forzosamente vas a recibir una energía de regreso, porque se abre un canal de comunicación. ¿Ya viste? Tú puedes con tu energía, y eso lo hacemos, con nuestra energía nosotros podemos cerrarnos ante personas. Por ejemplo, imagínate que alguien te hizo una cosa muy fea y no sé qué, y entonces tú lo que cierras realmente es la energía. Casi como si pusieras una barra de energía. Y entonces, de momento hay una interrupción en el flujo de la energía. ¿Sí se entiende? Si nos entramos en un malentendido con alguien, eso es peligroso entre los países, cuando la diplomacia hace que la energía esté circulando. ¿Ya vieron? Entonces ahí no hay tanto problema. Cuando la diplomacia no se quita, no funciona, entonces se pone esa barra energética. Y ahí sí es un problema. Pero bueno, en el caso este, si tú te unes a todo lo que quieras con tu energía, si tú te sientas y sientes amor y cariño hacia la naturaleza, hacia las plantas, hacia el reino vegetal, hacia el reino animal, verdaderamente, no de idea, tu energía va y abraza y se mete en la naturaleza. O sea, haz una línea de comunicación y contacto. ¿Sí se entendió? Entonces, igual, de esta manera sería lo mismo. Tienes que ubicar la presencia con la cual quieras comunicarte. ¿Ok? Hay personas que se comunican con presencias que ya no están vivas, como dijiste de Buda. Entonces, no importa, pero es que eso no importa. Se cierran sus ojos y entonces dicen, mi maestro Buda, ¿no? Este, ayúdanos, bueno, dirán las plegarias que quieran o lo que sea, pero inmediatamente hace el lazo de contacto. ¿Ya vieron? Y vas a recibir de ese contacto que hiciste lo que esa energía es. ¿Ya viste? Entonces, es importante bien con quien te contactas también, ¿no? Entonces, siempre los más grandes avatales. Contáctate con el que quieras, pero con el que quieras, pero con los grandes avatales. ¿Ya vieron? Su conciencia es muy alta. Entonces, te conectas y no te sientas solo, no vas a estar solo. ¿Cómo me conecto? O sea, hago la meditación y pongo la intención de querer conectarme, pienso en mi enfoco, ¿cómo? Es facilísimo. Nada más te sientas, cierras tus párpados y antes de empezar tu meditación, focalizas a tu maestro o a la imagen que consideres que debes conectarte con ella. Ya lo dije, cualquier avatar o lo que sea, avatares de conciencia, no santitos. Avatares de conciencia. Y entonces, haces la comunicación y como si dijeras, vengo ya a hacer mi práctica y vengo a rendir tu homenaje, vamos a decir. Se llama sentarse a los pies del maestro, ¿no? Entonces, es una actitud del corazón que te une con la persona. Y ya, entonces, haces tu práctica. Al final, si quieres, repasas el contacto, ¿no? Espero que estemos juntos. No me abandones. Lo que tú quieras decir. Y la idea es que la mente no se vaya, la mente racional actual, se puede convencer de que eso, como no lo ve, no existe y es ilusorio. Es como un amigo imaginario que la persona se está imaginando. No tiene nada de imaginario. Nada. Entonces, así, cierras tus ojos, imaginas si tienes buena imaginación o lo sientes. Estamos como si estuviera en frente de ti. Y ya, haces tu práctica y al final nuevamente lo mismo. No, no recomiendo para nada imágenes exteriores. Ya viste, la gente pone imágenes exteriores como un medio de mantener ese contacto. ¿Ya vieron? Imágenes de cuadros y cosas por el estilo. No lo recomiendo. Es un asunto del corazón. ¿Ya vieron? El corazón. Eso es lo que puedes hacer. Y no, y saber que no vas a estar solo. Y se te va a proporcionar toda la ayuda que necesitas. Es verdad que las condiciones kármicas a veces están de alguna manera tramadas. Medio pinchonas, por decir, por ahí. Entonces, tampoco, o sea, no está tan fácil a veces desanudar las cosas que están. Pero todo el karma trabaja para el bien finalmente. ¿Ya vieron? Pero a veces las condiciones que someten a los hombres son muy duras. De salud, de economía, del sufrimiento de familiares cercanos. De problemas grandes más allá de la persona o la familia, como todo un pueblo o un país. Situaciones que puede pasar todo un país de derrumbe económico. Cosas que son bien fuertes y dolorosas. ¿Ya vieron? Entonces, este, manténgan el lazo. Si no mandas el lazo, no hay respuesta. No hay respuesta no por, no hay respuesta por lo mismo que he dicho una y otra y otra vez de los bebés. Si le da al pecho la madre al bebé, le limpia el pañal y lo recuesta, todo el tiempo que esté contento dormido, la mamá está en la habitación de junto, haciendo otra actividad. Solo cuando llama el bebé, la mamá responde, porque quiere decir que mientras está bien, o está descansando, o si ya es más grandecito, está jugando con los móviles o con sus juguetes, pero no, pero está contento, está bien. No tiene, si no sería la mamá border. Border, así le dicen border, ¿no? Abordadora. Entonces, es una lata. Nada más abro los ojos y, ay, está otra vez. Ay, abro los ojos y me aparece la vieja esta. Estaría horrible, ¿no? Entonces, pues imagina que abro los ojos y se te aparece algo. Tampoco tengas miedo de que se te aparezca algo. Porque no se... A ver, una, a ver, una aparición de la luz lo antecede el olor y el sonido, ¿ya? Entonces, si estás en tu cuartito y oyes sonidos bonitos y musiquita, y oyes, y hueles olores florales, ya te... Es como una llamada por teléfono en la que ya está, ring, ring, ahí voy. O sea, para que no te vayas a espantar como el niño que estamos diciendo, ¿ya entendieron? Entonces, una aparición abrupta es completamente indeseable, intolerable e insostenible. Nadie tiene por qué intrometerte en tu zona privada y aparecerse. ¿Ya viste? Pero bueno, musiquita. Escuchen mis palabras. Musiquita y aroma. Perfume. Olor a flores. Y una música hermosa. Entonces, ya llegó. Ya llegó. Ya llegó el que estaba ausente. Entonces, ahí va. Bueno, pero qué cosas estamos diciendo, ¿verdad? Ay, tan bueno. Todo, todo para entender, cómo me gustaría que entendieran lo que es la verdadera, verdadera abundancia. La verdadera riqueza. ¿Ya hablamos mucho tiempo? ¿O todavía tenemos un ratito? No, platícanos de la abundancia. ¿Platicamos? Tenemos la eternidad. Sí, ¿aguantas? Un ratito, sí. ¿Aguantas tú también? No se lo ve al baño. Tú ve al baño, sí, porque ya desde hace rato te estoy viendo, que tú tienes ganas de irte al baño. Pero mira, la idea de esto es, conciban la verdadera abundancia y cuál es nuestro extraordinario futuro en los reinos invisibles de luz. Porque aquí se asocia siempre la abundancia y la riqueza. Fíjense bien, la abundancia y la riqueza en la existencia, en el mundo, se asocia siempre al desarrollo de la ciencia, por lo tanto, de la industria y de la tecnología. Eso es lo que llamamos riqueza. Quiere decir, y luego un dinero o un medio, que en este caso es el dinero, como intercambio de lo que la ciencia y la industria y la tecnología han desarrollado. ¿Estamos en eso? ¿Sí o no? Bueno, pero si yo digo, es que quiero ir de aquí a México, entonces, y quiero irme en un coche, entonces la abundancia en este mundo implicaría que tengo que conseguir el dinero, comprarme el coche, ¿sí o no? Y entonces, ir de aquí para allá. Y entonces, ¿saben la cantidad de inversión de energía para lograr eso? Nada más es para moverte de aquí para allá. Y luego, es que quiero hablar con fulanita, pero necesito entonces el teléfono, el cuernófono. Entonces, agarramos y entonces ahorita tecnología. Y entonces le hablo. Chin, no pagué, ya me la cortaron. Ya no puedo hablar. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Entonces, aquí en el mundo, la riqueza y la abundancia está relacionado con el avance de ciencia, industria y el medio de intercambio para adquirir las cosas. Ahora, en los reinos energéticos, tú no tienes que tener un coche para irte de aquí a México. Nada más te teleportas. Ya no tengo que trabajar. Bueno, para ganarme el coche. Fíjense lo que quiere decir. Que quiero platicar con alguien. Entonces, todos los llamados poderes o los poderes paranormales que la gente habla, su parte inferior es en el mundo eso. Se llaman teléfonos, coches, computadoras. ¿Ya vieron? Y eso es medio reciente con la tecnología. Antes tampoco había acceso, vamos a decir, ¿no? Pero entonces, en el reino de los cuerpos de energía y luz, todas esas necesidades se pueden hacer sin ningún costo. Mi propio cuerpo de luz las hace. Y entonces, se acabó la tiranía y se acabó el cansancio para todo. Porque el otro implica un chorro de trabajo. Por eso le estoy diciendo que liberarse del ciclo y las existencias continuas tiene su cosa buena. Nada más es porque sí. ¿Ya vieron? Entonces, acá, por ejemplo, necesitas, para sobrevivir estos cuerpos, necesitas comer. Y respirar también, ¿no? Pero bueno, comer. Y por lo tanto, necesitas excretar del uno, del dos y sudar. Por lo tanto, apestar. Te estás excretando. Te está saliendo el desecho de lo que no asimilaste, vamos a decir. Huele todo muy feo. Entonces, un cuerpo de energía está absorbiendo energía y está oliendo a flores hermosas. ¿Ya vieron? Entonces, se están dando cuenta. Aquí hay que vestirse. En los reinos de energía no hay que vestirse. Nada más, si es en un reino bastante concreto, diseñas mentalmente tu ropa y ya la tienes puesta. Si es en un reino más avanzado, más en sentido ascendente, parecerías una llama viviente. Y entonces, eso andan encuerados. Pura luz resplandeciente. Se están dando cuenta lo que quiero decir. Se están dando cuenta el cambio de realidad del que estamos hablando. Teleportación, telequinesis, otro desastre. Es que quiero traer esto, esa piedra, acá. Y ahí vienen 20 pelados empujando la piedra. Porque la quiero poner aquí para decoración. Y entonces, mejor, pa. O, más allá de moverla, aparecer. Se están dando cuenta la distancia de una vida a la otra. Y eso está para ti. Para todos los que están acá. Y para la humanidad lo va a estar dentro de poco. Al alcance de la mano. Nada más tienen que saber que se tienen que despertar. Tienen que crear su cuerpo de luz. Y tienen que usar su karma adecuadamente. Entonces, el proceso de ascensión, crearías una realidad extraordinariamente diferente. ¿Ya vieron? Este es el momento. Déjenme explicarles algo con esto. Si ya descansamos un ratito. Este proceso de manifestar y reabsorber, es llevado a todos los niveles y de diversas maneras. Desde la vida de un hombre que viene al mundo hasta... A ver si lo hablo después. De 35 años de bajada y 35 de regreso. Bueno, pero vamos a... ¿Pero qué iba yo a decir? ¿Y? ¿En este mundo de manifestaciones? Sí, pero ¿qué iba yo a decir? Si nos dábamos cuenta del significado de esta... De esta realidad. De esta realidad. Bueno, ahorita debe de volver. Bueno, se me fue. Se ve que no la debemos de decir ahorita. Después la vamos a decir. Entonces, hasta ahí está. Todo lo que el hombre llama abundancia, opulencia y riqueza, y que es legítimo a veces quererlo tener y manifestar y experimentar en los reinos superiores, Entonces, están dados de por sí. Es parte de tu equipo. No necesitas tecnología. ¿Ya vieron? Las civilizaciones caídas utilizan entonces la tecnología como herramientas exteriores para lograr todo eso. Las civilizaciones ascendidas, entonces logran eso sin necesitar tecnología para lograr eso. ¿Ya se entendió la idea? Entonces nosotros vamos a ser una civilización ascendida. Aunque se le está prometiendo al hombre también en estos momentos construir un reino en esta vida. Que siga la ciencia avanzando, que siga la tecnología para hacer un reino en este mundo. Y la otra oferta es que todo lo que aquí puedes tener, ahí lo puedes tener de manera gratuita. Aquí está la necesidad de comer, de vestir, de todo. Me quiero mover. Necesito un camión o un coche. Y si quiero más lejos, pues un avión. ¿Qué no te gustaría cerrar los ojos y aparecer en otro lugar? Sí les gustaría. ¿Por qué no? Ustedes dicen, no, pero es que eso es como de ciencia ficción. Es que cuando te des cuenta de la realidad y la verdad, te vas a dar cuenta de que la ficción se queda chiquita. Chiquita. Entonces, ahí está. La civilización entonces avanza en una ascensión planetaria desde la parte visible, que llamamos esta, ¿no? A veces le llaman la más caída, ¿no? Hacia la parte energética. Y luego desde la parte energética, ya el hombre puede seguir su camino de regresa al reino divino. Hay una razón para esto. Pero la cosa es primero reanudar el trabajo. Yo les digo que el exilio terminó. Nos vamos a casa, nos marchamos a casa. Y todos aquellos que promuevan con su palabra que el hombre es indigno, que no es capaz de ir al reino, que está alejado de Dios, que se lo va a llevar el tren, son puras mentiras. No es cierto. Porque tú debes decirle al hombre lo que él es. Él es la divinidad. Ahora, no lo recuerdas. Pero eso no importa. Porque ya lo eres. Ya entendí. Ya nada más se te tiene que decir cómo recordarlo. Es como si yo, a ver, un hombre se llama José Luis. Se golpea, se cae y se pega en un coscorrón y se le olvida que es José Luis. Pero eso no ha pasado nada. Nada más tienes que recordarle que es José Luis. Ya que lo recuerdes, ah, soy José Luis. Ya recordé quién soy y dónde vivo y cuál es mi familia y todo. De momento estaba yo, lo tenía olvidado. ¿Sí se entendió? Es más o menos la situación del hombre. Entonces tú le tienes que decir al ser humano lo que él es. Él es la divinidad. No hay más que la divinidad y tú eres la divinidad. Entonces, ahora sí, ya puedes tener el ánimo y la fortaleza para ir hacia lo que ya eres. Pero si te dicen todo loco, en el estado de maya, eres todo menos eso. En el estado de maya eres mortal. Cuando allá eres eterno. Eres, te enfermas. Cuando allá eso ni se puede concebir. Etcétera. Eres pobre. Eres esto. Eres enfermo. Eres malo. Eres los... La conciencia, ¿ven cómo queda atrapado? Traten de entender que son pensamientos, forma... ¿Saben a qué se asemejan esos pensamientos, forma de indignidad? Dignidad que echan unos y una y otra y otra vez sobre la humanidad. Se asemejan a que tú quieres ver el sol radiante allá arriba. Pero que te echan zarapes encima en la cabeza. Y entonces, quiero ver, quiero ver. Y otro zarapes. Y ya me lo quito y otro zarapes. Y otro zarapes. Esa es la situación del ser humano. Pero si le dices de entrada, tú eres esa divinidad. Entonces los zarapes pierden fuerza. Se quitan fácilmente y regresas a casa. ¿Estamos? Bueno, pues volvemos a casa. ¿Listos? Vamos. ¿Sí? ¿Listos? Vamos a ver si mantienen la... La enjundia que yo tengo. Bueno. Entonces, diario, hacer prácticas de yoga de la tensión y la energía. Diario, diario, diario. Diario. Y diario y siguiendo tu intuición. Tu intuición te va a decir... Porque tu guía está dentro. ¿Entiendes? Esa guía interna a veces... No digo la guía interna que te dice que tengo flojera. Esa es otra guía que no. Tu verdadero ser a veces te dirá... Aplícate más a la energía. Aplícate más a la tensión. O te encaminará a leer algunos libros. Ten más confianza. Ya viste. Ese ser te va a ir diciendo. Pero esencialmente... Si tú me dices... ¿Qué tenemos que hacer? Tienes que desear regresar a la divinidad. Punto. Porque al desear regresar a la divinidad... Todos tus actos van a ir hacia allá. Y número dos... Dentro de esos actos van a ser el despertar de tu conciencia... Y crear tu cuerpo de luz. Entonces... Cerradita la cosa. Ya viste. No se pierden, pero ni... Ni a la de mil. No se van a perder. Dicen por ahí... Ya estoy hablando demasiado... Pero bueno... Dicen por ahí... Que esta escuela actual... Más o menos andan por unos 60 mil millones... De lo que llamaría la gente... Almas. Para que entiendan... Hay en la tierra encarnados... Encarnitas... Hay... Son seis o siete mil, ¿no? Siete mil, ¿no? Siete mil millones. Siete mil. Bueno, pues quiere decir que un 12%... Está encarnado. Y los otros... 88... Andan upstairs... Bueno, pues nuestra escuela... Nuestra escuela actual... Chiquita... Chiquita es chiquito... Es una escuelita como rural... Entonces, 60 mil millones de seres humanos... A los que se les debe llevar de regreso al reino espiritual y divino. Punto. O sea... Esto es una cosa extraordinaria. Extra... No tengan miedo... No vuelvan a tener miedo a la muerte... La muerte... La muerte... Sabes... El miedo a la muerte es que crees que eres el cuerpo... Pero eres la divinidad... Entonces, morir sería más bien... Liberarme... No quiere decir que... Que hagas algo para hacerlo... Quiero decir que... Debes perder todo miedo... De que morir es feo, malo... Y que te va a pasar algo... No te va a pasar nada... Porque tú eres la divinidad... Entonces, esta vida... Sería como un sueño... Como una práctica... Una enseñanza... Y finalmente... Seguirías adelante... Yo es que pensaría que no hay nada que liberar... No, no hay nada... En ese sentido... Porque hablamos... Digo que finalmente voy hacia un camino... Voy hacia su dirección... Pero... Cuando realmente... Al menos lo que pienso... Encuentras... El sendero dice que iba a algún lado... Pero... Vamos... Mi pensar me dice... El sendero ya lo encontré... Ya me llevó... Eso es... Es recuperar lo que ya eres... Entonces, finalmente... Ya lo eres... Ya lo eres... Entonces, nada más... Esa falta... Que no haya... Nada en tu subconsciente... Que lo rechace... ¿Ya viste? Que no haya nada en tu subconsciente... Que rechace... Yo soy la divinidad... Por eso las palabras... Aquietate... Sábelo... Yo soy Dios... Aquietate... Yo soy Dios... Están diciendo a la mente... Yo soy la divinidad... Entonces... Cuando no haya un gramo... Del subconsciente... Que lo rechace... Entonces ya lo eres completamente... Ya lo eres... Ya lo soy... Y entonces empieza el regreso... Bueno... Empieza... Ya viste... Tienes toda la razón... Al final no hay sendero... Porque un sendero es como ir de algo a algo... Pero al final no vas a ir de algo a algo... Al final nada más vas a recordar lo que ya siempre fuiste... Entonces sería más un acto de recordar... Que de un sendero... ¿Sí está la idea? Bueno... Vamos a descansar... Levanten sus manos... Levanten sus manos... Levanten sus manos... Levanten sus manos... Levanten sus manos...